Una vez más tenemos a Alfredo Adame haciendo de las suyas y es que como ya es su costumbre siempre tiene que estar metiendo la cuchara donde no lo llaman porque tiene que aparecer forzosamente en el medio público y pues bueno ya que nadie lo contrata no le queda otra cosa más que estar inventando chismes. Pero de qué les estoy hablando, recientemente Vic sacó una serie bastante buena sobre el caso de este famoso presentador y conductor de los años 90 Paco Stanley, ya sabemos que tuvo un trágico deceso y pues bueno todo en torno a este caso fue y sigue siendo un misterio ya que nunca se encontró quién fue el culpable, realmente qué fue lo que pasó, Los culpables que se tenían o que se creían en ese momento resultaron en libertad a falta de pruebas, pero ahora casualmente Alfredo Adame después de todo este tiempo y ahorita que recientemente salió la serie, pues bueno resulta que tiene información que nadie más había, él sabe qué fue lo que pasó, por qué pasó y está dando unas acusaciones bastante fuertes en contra de este presentador porque, pues bueno, vamos a verlo y ya usted júzguelo. Bueno, pues yo ya dije lo que tenía que decir, Paco Stanley ya era una muy mala persona, era un hombre que bueno, fue víctima de su propio éxito, de repente pues empezó a subir como la espuma, muy bien, todo perfecto, la gente lo amaba y todo, pero después pues cayó en vicios, cayó en malas prácticas, cayó en todo lo que es el soberbia, creyente, arrogante y una cantidad de errores que un ser humano que está triunfando en la televisión y que está triunfando en el, en el, en el, como persona pública, no puede cometer. Entonces, pues bueno, fue víctima de su propio éxito y pues ese fue el resultado de, 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 de una vida totalmente errada. Yo le presenté una amiga mía de Jalapa, me habló y me dijo, mi hermana está muy guapa, quiere entrar a la televisión, la puedes ayudar, le dije con todo gusto, después conocí a la hermana, impresionantemente bella, con un caso que ya quisiera todo mundo, este, la llevé con Paco Stanley, se la presenté y al mes y medio, este, le renunció, se salió simplemente y cuando me explicaron las razones fue porque desde el primer día que entró, la no se, quiso aguantar de ella y la intentó violar, y el día que la intentó violar, se le metió al camerino y todo, la intentó violar, y, y al otro día ya no se presentó en el trabajo. Entonces, pero de, de todos era bien sabido que, que estaba, que estaba moviendo cantidades de, y pues yo te podría decir por los contactos que tenía en esa época con gente de la, con gente de la, la DIP, y, y todo lo que en ese momento ya no estaban activos en, sino estaban en diferentes policías, incluso en el video donde sale cuando, uno de los que sale ahí era un comandante amigo mío, y cuando yo les pregunté, me dijeron, esto fue, porque Paco Stanley tenía una cuida de más de 50 kilos, con un señor, un gran señor de, un lord de más de 50 kilos, y pues eso fue lo que, lo que, lo que motivó este crimen, si te das cuenta, pues nadie te manda, porque decían que, 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 lo habían, eh, que porque andaba con, que porque, este, le había hecho el feo a una empresa de televisión, que por esto, que por eso, nadie te manda a matar por eso, ¿me entiendes? En estas épocas ya nadie te manda a matar por, 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 eh, llama por, este, por andar con la esposa de alguien, o por eso, no, no, te manda a matar porque les debes mucho dinero. Pues ahí está, usted lo acaba de ver, así como lo está diciendo, él asegura que sabe por qué fue, tenía el contacto de la policía en ese momento, quien le informó que era lo que había pasado, eh, casualmente, pues son detalles que a lo mejor en su momento no salieron a la luz, entonces no sabemos si es cierto lo que está diciendo o no, lo que sí es que, pues bueno, Alfredo Dame tiene antecedentes de que él sabe todo y siempre está envuelto en diversos escándalos. Usted, a final de cuentas, decide qué creer. Lo que sí es un hecho es que todo fue un misterio en torno a este caso, digo, varias décadas después sigue siendo lo mismo, no, nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó, lo que sí es también un hecho es, bueno, Paco Stanley también no era, pues, fue conocido por tener una vida de excesos, entre otras cosas, y, pues bueno, lo que nadie le quita es que fue muy buen conductor en su época, lamentamos que haya terminado de una manera tan trágica, pero, pues, las declaraciones que está dando este Alfredo no son cualquier cosa, eh, y, pues bueno, a final de cuentas, sea cierto o no, el caso está cerrado, permanece cerrado, y, pues, así. Un gusto haberlos tenido en este video, muchas gracias por haberme visto, nos vemos en el próximo y que estén muy bien.